Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lucas Castro y soy profesor de materiales en el grado de Ingeniería en Organización Industrial aquí en la Udima. Bien, en el vídeo de hoy quería hablaros de efectos planares. Pues bien, el primero que vamos a hablar es de los límites de grano. Como bien sabéis, los metales tienen una microstructura que consiste en granos. En la unión de estos granos serían lo que se llaman los límites de grano. Ahí tenéis, por ejemplo, un esquema de cómo sería una disposición con múltiples de granos en la cual veis unas líneas azules que serían los límites de granos. En cada uno de los granos se mantiene la orientación cristalográfica de cada uno de ellos. Como veis, tienen distintas orientaciones cada uno de ellos. Por ejemplo, este tendría esta orientación. Veis aquí. Y en el siguiente la orientación sería distinta. Y en este otro sería también distinta. Podemos definir el grano como la proporción de material donde la ordenación cristalina se mantiene, donde la ordenación cristalina es igual. Como hemos dicho, de un grano a otro existe una variación de la orientación cristalográfica y podríamos definir el límite de grano, el límite o borde de grano, como la frontera entre cada uno de estos granos. Como veis, también en el borde de grano no existiría ordenación cristalográfica. Sería como si fuera una zona amorfa, sin orientación cristalográfica. Ese borde de grano lo podríamos definir así, como una zona amorfa dentro del material cristalino. Veis abajo un típico ejemplo de la mazorca con distinta orientación, que es lo que podríamos definir como borde de grano. En esta otra transparencia tenéis varias imágenes. Al principio están entre esas dos imágenes. Tenéis la imagen de la izquierda, que presenta una imagen de microscopía óptica en la que se ven definidos los bordes de grano. Y en la parte de la derecha sería el mismo material mediante microscopía electrónica de barrido. Bueno, aquí tenéis el esquema de cómo sería lo que hemos hablado antes, de cómo serían las orientaciones cristalográficas en el apartado b y en el apartado a los bordes de grano entre cada una de ellas. Una cosa interesante es que os fijéis que casi siempre se forman tres bordes de grano en un punto triple y tienen una orientación de 120 grados. Cada ángulo de estos suele tener una zona de 120 grados. Si os fijáis, veis, porque sería como menos energía tendría el cristal y por eso suelen tener en el punto triple siempre orientaciones de 120 grados. Aquí tenéis otros límites de grano y lo que también se llaman límites de grano de bajo ángulo. Se suele diferenciar entre límites de grano de gran ángulo y de bajo ángulo cuando la diferencia es mayor o menor de 16 grados. Entonces, si es mayor de 16 grados se considera como un límite de grano real y cuando es menor de eso se considera un límite de grano de bajo ángulo que puede ser por un alineamiento de dislocaciones o por otro tipo. Bueno, hay distintos tipos de formas de medir este tipo de límites entre comillas de grano que se llaman de límites de grano de bajo ángulo. Existe una desorientación entre ellos pero es menor de 16 grados. Bueno, aquí tenéis más imágenes de esos bordes de grano y como sería en el plano, en la parte de la izquierda sería en el plano un material pulido que le hemos pulido y lo hemos atacado para revelar los límites de grano. Y en el caso de la derecha sería lo que hemos quitado parte de los granos, sería como sería la estructura tridimensional de esos granos. Tenéis aquí otro tipo de defecto que serían los límites de fase. Bueno, sería muy similar a la anterior pero en vez de ser entre dos cristales del mismo material, de la misma fase, serían de dos fases distintas. ¿Por qué hay dos fases? Porque una tiene más concentración de una cosa que de otra. Por ejemplo, como si fuera agua y azúcar, que tengamos agua desuelta, cuando llega un momento en que no soy capaz de disolver más azúcar, pues precipita el azúcar. Pues aquí en estado sólido puede pasar lo mismo, que haya dos fases distintas, como veremos cuando veamos el tema de diagramas de fase, y puede haber dos fases distintas. Bueno, aquí tenéis distintas imágenes de distintas fases que se pueden pasar. Las dos de la derecha es tanto la del centro como la de la derecha, son en aceros, y es lo que veremos más adelante, que es la perlita. Bien, es importante cómo es la estructura de estos límites de fase. Cuando son pequeñitos, pueden mantener, cuando estos precipitados son pequeños, pueden mantener la estructura que tenga la fase mayoritaria, el disolvente, como si dijéramos. Y la fase precipitada, la fase que se forma, que tenga menor concentración, puede mantener las direcciones cristalográficas de la otra fase. Bueno, en este caso, en el caso de que se mantuvieran las direcciones cristalográficas de la fase que está como disolvente, se dice que es coherente con la matriz. La matriz, que es el disolvente, es coherente con el precipitado. Bueno, suele decir al revés, que el precipitado es coherente con la matriz, porque mantiene la coherencia de la matriz, mantiene las direcciones de la matriz. En estas zonas hay una zona de mucha deformación, y esa deformación se dice que es deformación por coherencia, por mantener la coherencia de la matriz. Bueno, esto es muy importante que lo entendamos para luego entender los mecanismos de endurecimiento. Entonces, habrá precipitados que sean coherentes con la matriz, o límites de fase coherentes con la matriz. Podemos encontrar también límites de fase que sean semi-coherentes con la matriz, que tiendan a mantener las direcciones de la matriz, aunque hay algunas zonas en que no haya esa coherencia, que no se mantenga esa coherencia. Y entonces suele haber dislocaciones en esa zona, para intentar mantener esa coherencia, y algunas que son incoherentes con la matriz, que no pueden mantener la coherencia de la matriz. Bien, porque el parámetro R sea muy distinto, por ejemplo, si el parámetro de las distintas fases es muy distinto, pues no puede mantener la coherencia. O porque la estructura cristalina no sea compatible, una sea triclínica y la otra sea cúbica centrada en cárcel. Entonces, es muy difícil mantener esa coherencia porque la estructura cristalina no es la misma. Bien, bueno, entonces, recordad esto para luego cuando veamos mecanismos de endurecimiento, porque es muy importante para entender qué precipitados son los que realmente endurecen una matriz. Bien, aquí en este caso no habría apenas deformación de la matriz, porque no habría tensiones que provoquen deformaciones en la matriz al no mantenerse la coherencia. El siguiente defecto planar que vamos a ver son las maclas. Bien, como podéis ver en estas figuras, es que una región del cristal parece una imagen especular de la estructura a través de un plano, un borde. Pero no existe una zona amorfa, como hemos dicho antes, asociada como los límites del grano. Bueno, esa sería más o menos la diferencia con un borde de grano. Y realmente lo que está pasando es un desplazamiento global y simétrico de una parte del cristal. Bien, cada uno de los átomos, como veis aquí, se desliza menos de una unidad atómica. Veis que, por ejemplo, estos átomos A se desplazan la flecha roja y los B se desplazarían la flechita azul y a los C se desplazarían una unidad atómica. Entonces, siempre es igual o menor a una unidad atómica. En estas micrografías tenéis ejemplos de maclas en distintos materiales. Suele pasar casi siempre en estructuras cúbicas centradas en caras, en estructuras FCCs. En este caso, el de la izquierda es un latón y el de la derecha es una estructura base-míquel, o es una aleación base-míquel, un alloy 690. Bien, bueno, y las maclas se pueden producir cuando actúan forzas cortantes normalmente a través de algunas parámetros. Son muy comunes en estructuras FCCs. Bien, y aquí tenéis un ejemplo de cómo sería un cristal perfecto y un cristal en el que existirían distintos tipos de efectos. Este sería un resumen más o menos de cómo serían distintos tipos de efectos. Aquí, por ejemplo, habría una vacante, otra vacante. Aquí habría un átomo sustitucional, un átomo autointersticial. Todo esto serían bordes de grano. Por ahí habría también dislocaciones. Por aquí hay una pata, una dislocación, por ejemplo. Esto sería una dislocación. Bueno, pues esto sería más o menos un resumen de los distintos efectos que podríais encontrar. Bueno, esto es todo por hoy. Continuaremos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!